¡Hey! Hola Corridores, ¿cómo están? Sin duda, correr es una de las mejores cosas que hemos experimentado en nuestras vidas. Nos ha llevado a obtener muchísimas cosas, amistades, retos, incluso nos ha llevado a conocer muchísimos lugares que nunca pensamos visitar. Lugares fuera de nuestra ciudad y mejor aún, visitar nuestro país. Pero cuando logras salir de tu país, entonces es cuando esto de correr y viajar se transforma en una dimensión distinta y sobre todo muy motivante. En mi caso, he tenido la fortuna de viajar a muchos lugares fuera de mi país para experimentar sobre todo maratón. Han sido experiencias únicas que trascienden más allá de lo deportivo a una aventura misma. Pero, siempre hay maratones que queremos hacer, pero hay otros que deseamos hacer. Los que quiero hacer es, sin duda, los últimos tres majors que me faltan. Es decir, llevo en mi cuenta Chicago, Boston, Tokio, me hacen falta y esos son los que quiero hacer. Berlín, Londres y Nueva York. ¿Pero qué hay de los que deseo hacer? Bueno, pues en este video te comparto para que tú también tengas opciones de cuál podrías tomarlo como sugerencia. El primer maratón que deseo hacer es el de Great Wall Marathon, es decir, el Maratón de la Muralla China. Se correrá el próximo 19 de mayo del 2018. Son 5,164 escalones los cuales hay que recorrer a lo largo de la muralla. Es un maratón hermoso por lo que conlleva estar en este país lleno de cultura como es China. Y además, que una vez bajando de la muralla, bueno, pues te metes en calles donde estás en mucho contacto con la comunidad de esta población. El segundo maratón que deseo correr es el Maratón de Seúl. De verdad que me fascina mucho la cultura asiática desde que visité Japón. Y bueno, este maratón es uno de los mejores de Asia. Está tentativo que se corra en marzo del 2018 y es un maratón muy emblemático ya que sale de una plaza principal en Seúl conocida como Hodori. De ahí se traslada a lo largo de la ciudad, pasa por un puente sobre el mar y de ahí desemboca hacia la meta. La cual es, imagínense, dentro del Estadio Olímpico donde fueron las Olimpiadas de 1988 en Seúl. El tercer maratón que deseo correr es el Maratón de Jerusalén en Israel. Este se corre la primera semana de marzo y recorre varios lugares santos. Y además es un gran reto porque hay muchísimas cuestas, de verdad, muy exigentes. Por eso deseo correr este maratón. El cuarto maratón que deseo correr es el Maratón de Nairobi en Kenia. Primeramente quiero cerciorarme si todos en este maratón llegan en primer lugar y en segundo, de verdad, quiero tener contacto con la cultura africana. Deseo visitar un país y qué mejor que sea Kenia. Y el quinto maratón que deseo hacer es el Maratón de Chipre. Este se corre la primera semana de marzo. Chipre, como tal, es un país, es una isla que queda justo en el mar Mediterráneo. Está rodeado de cultura turca, griega, egipcia. Y, bueno, lo que ofrece este maratón son escenarios de verdad inigualables. Y es por eso que deseo correrlo. ¡Suscríbete al canal! Bien, Corridores, y estos fueron mis cinco maratones que deseo hacer algún día en mi vida. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles has corrido que podrías decir? ¡Wow! Alcancé este lugar. Cualquiera que sea en el mundo, cualquiera es un maratón, cualquiera representa una gran emoción. Compártemelo acá tus sugerencias para tener más opciones, inclusive para hacer más grande mi lista. Les mando un abrazo, cuídense mucho. ¡Bye, Corridores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!